La doctora Elena Fernández, directora de la institución, aseguró que en el mes de mayo fueron distribuidos más de 21 millones de pesos en medicamentos, entre analgésicos, antiinflamatorios, sales de rehidratación oral y otros fármacos utilizados para combatir los síntomas de la chingungunya. La cantidad de los medicamentos en toda la red pública nacional, a través de UNAC, farmacias del pueblo, hospitales, servicios regionales y los hospitales, por supuesto, militares. Explicó que el costo de la terapia para controlar los síntomas de la enfermedad oscila entre 6 y 30 pesos en las farmacias del pueblo. Nosotros sí damos garantía de la calidad del fármaco. Definitivamente, hay un protocolo aquí de la vigilancia de la calidad que se asegura, porque si no, no hubiera pacientes de alta en los hospitales, ni en la JUNAP, ni en los pacientes que van a buscar los fármacos. Aseguró que las medidas implementadas en todo el país por las autoridades de salud ayudarán a reducir el número de casos de fiebre chingungunya. El programa Farmacia del Pueblo cuenta con 487 centros en todo el país. Para AN7, Logan Jiménez.